Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azurlane. Dos vídeos en un día, estoy en racha, digamos, estoy inspirado, pero no, es porque han puesto las notas del parche del día 15 de abril y me ha apetecido comentarlas un poco. La última vez que comenté notas del parche fue hace unos dos meses, pero como el canal no tenía mucha audiencia decidí dejar de hacerlo. Y ahora que tenemos un poco, ahora que somos un poco más, pues vamos a ver si esta idea cuaja mejor, esperemos. Muy bien, sin dar más la chapa vamos a leerlas, como ya sabéis aquí, aquí añaden nuevo contenido, hay unos que todavía se mantienen y hay otros que también quitan. Muy bien, vamos a ir leyendo y para empezar tenemos que el mantenimiento va a ser de 6 horas, puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Y durante ese tiempo, pues evidentemente no se va a poder acceder al juego. Luego, eventos que ponen, bueno, contenido nuevo que van a añadir. Tenemos el Call to Arms de Sardinian Pyre, la primera fase. En esta primera fase, Gloucester, Aurora, Nelson y Litorio recibirán un bonus de experiencia de despliegues, al desplegarse. Y ponernos en la segunda fase del evento para obtener los training points que ahora comentaremos. Esto es un preludio del evento que se viene ahora, que es un segundo evento de italianas que lo, con los brazos abiertos, lo recibo. Y bueno, este tipo de eventos, pues son de esta forma. Cuatro barcos reciben bonus de experiencia para que los subas. Y bueno, esa experiencia, por cierto, la podéis aprovechar para acelerar, digamos, la investigación de alguna PR. De hecho, bueno, con Gloucester, Aurora, pues bueno, podéis investigar a Neptune, a Drake y a Jessen un poco más rápido. Ya que son barcos de PR británicos y encima de Vanguard. Así que pueden estar bastante bien. Y bien, reciben un bonus de experiencia y luego, cuando el evento comienza, vas a tener que hacer un mapa 10 veces con ese barco, con todos los límites de derechos y sin que el barco caiga en combate. Es decir, vamos a poner que subes a Gloucester y te pide que Gloucester tienes que hacer el C2 10 veces y Gloucester tiene que enfrentarse al boss, no debe morir y tiene que estar full limit break. Básicamente, en eso consiste. Y una vez que lo hagas, pues bueno, te dan puntos para el marco. Luego tenemos también el blueprint completo en plan de Monarch. ¿Qué es esto? Durante este periodo, lo que va a ocurrir es que todas las Reserge van a dar de forma garantizada planos de PR de Monarch. Ya sean de PR1, de PR2 o bien de PR3. Eso sí, hay un tope máximo que son 30 planos. Y bueno, estos planos te pueden venir bien, por un lado para hacerle fate a Monarch o subirle el dev en caso de que no la tengas a 30 todavía. O incluso también lo puedes sintetizar en PR cores para comprar planos de otros barcos de PR que tienen interés el más. Ya eso depende un poco de tiempo. Luego después van a actualizar la construcción pool. Bueno, los barcos de elemento de Nagato van a volver a sus pools correspondientes. Antes estaban todas en Heavy y ahora van a ir cada una a su sitio. Es decir, las PC Kabakaze, Yuizuki, Harutsuki, Fumizuki y Asashio al ser destructores van a crearse en Light. Nagato y Suzuya al ser acorazado y Cristiano Pesado respectivamente van a estar en Heavy. Y luego después, I-13 al ser un submarino portaaviones va a estar en Special, de forma permanente. Y luego después, en el Core Data, se añaden a Kongo, Haruna y Mutsu. Luego después, tenemos una nueva memory de Alen M Summer. Es una misión de secretaria que al final vas a tener que llevarla a nivel 100. Tengo ahí varias misiones de secretaria pendientes y a ver si las hago en directo algún día. A ver si me acuerdo y las tengo algún día. Bien, estos ya son cambios en el sistema. Esto es para mejorar un poco la jugabilidad de Azur Lane. Y bien, tenemos el Quick Battle para los Daily Rates. Pues bien, esto lo que hace es que una vez que el Quick Battle, lo que he podido leer, está en los Daily Rates. Y simplemente hace los Daily Rates, le da las recompensas y ya está. Pero no recibe otra experiencia ni nada. Es más o menos lo que he entendido de las notas de China, creo que era. Luego, en la SOSignal, consiste... Bueno, van a hacer un cambio al SOS. Y es el siguiente. Ahora, en lugar de ser en una fase aleatoria, va a aparecer en la fase actual. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en los mapas SOS, son mapas donde hay. El boss es un submarino, tienes que llevar antisubmarinos y es un poquillo calero. Y antes lo que ocurría era que cuando activas el SOS, por ejemplo, en el capítulo 3, a lo mejor la señal te llevaba al capítulo 8. Y claro, a lo mejor tus barcos no son lo suficientemente... O sea, los barcos que vas a llevar contra el submarino no son lo suficientemente potentes para montar ese capítulo. Con lo cual, lo que han hecho aquí es que... Si activas el SOS en el capítulo 3, ahora será en el capítulo 3, en lugar del capítulo 8. Es simplemente ese cambio. Lo que han hecho también, han corregido un error, que en la cual algunos personajes, pues bueno, que tienen barraje, no lanzan durante el combate. Parece ser que eso era un bug. Y ya pues también tenemos más cambios en operación Siren, que es la optimización del autosearch. Vamos a ir leyéndolo. Yo el autosearch no lo utilizo, yo soy... Yo soy team, yo lo hago todo a mano. A mano... Lo hace todo mejor. Pero bueno, cada uno elige cómo jugar. Pues bien, cuando se está en la zona normal, los dispositivos de comunicación de Siren y los que controlan el tiempo, no interrumpirán el proceso del autosearch. Por lo visto, cuando estos dos dispositivos irrumpían dentro de lo que viene a ser el mapa, el autosearch no funcionaba. O eso es lo que... Lo que dicen, lo que comunican. A estar en la zona oculta, que son las zonas estas, las de cofre amarillo, el autosearch, la flota de autosearch, buscará el dispositivo de control del tiempo de Siren más cercano y también el Siren Communication Device más cercano. Por lo visto, esto que quiere decir... En estas zonas, ahí están los nodos estos que tienes que buscar, que cuanto mayor sea el nivel de la zona, más nodos hay de estos, para que tienes que llegar, enfrentarte a una flota y destruirla. Y una vez que destruyas todos los nodos, pues ya la zona está limpia y se desbloquean las recompensas. Eso por un lado. Y luego por otro están los Silent Weather Control, que hay veces que hay que desactivarlos para poder acceder a estos nodos en concreto. Pues bien, ahora por lo visto, estos nodos van a poderse... El autosearch va a buscarlos inmediatamente, es decir, van a darle prioridad a esos nodos. Bien, pues el siguiente... Bueno, la siguiente optimización del autosearch es que las flotas, al iniciar el combate, a los enemigos que aparezcan en el camino al objetivo durante el autosearch. Es decir, si hay algún enemigo que bloquea el camino hacia el objetivo, por lo que estoy leyendo aquí, pues lo enfrentará automáticamente. Y luego después lo estudiará y seguirá su camino hacia el objetivo. Eso es más o menos lo que entiendo. Bueno, el siguiente cambio es que las flotas ahora utilizarán sus ataques a los enemigos señales específicos durante el autosearch. Imagino que esto se refiere a si quieres destruir bosses o dentro de las zonas o dentro del mapa. De otras formas, ya os digo que yo autosearch no uso prácticamente. Así que más o menos no... Si no entiendo, si me heis un poco perdido con esto, perdonadme, porque yo autosearch ya os digo yo que no lo utilizo en azul lane. Y ahora, por último, las flotas ahora visitan al mercante secreto solamente una vez en cada mapa durante el autosearch. Por lo visto, aquí lo que ocurría era que cuando estaba el selected mercant o bien lo visitaban y se quedaban ahí pillados, se puede decir, o bien pasaban de largo. De hecho, esto podría ser un problema para un logro oculto que tienen algunos mapas que era... Bueno, el logro en cuestión, perdón, consiste en localizar al misterioso... Al mercante misterioso que, bueno, misterioso, bueno, casi muy misterioso de hacer... O sea, no, precisamente. Y a la última página, pues ya nos comenta... Ya se nos comenta lo que van a quitar. Y es el blueprinting complete un debuqui. El relante de Love Touching Storm, que eso me parece que era el preludio del evento de Alabama. Y, bueno, van a eliminar, bueno, van a quitar las skins que estáis viendo en pantalla, que son, bueno, las del evento de Nagato. Y, bueno, los recordatorios típicos de, bueno, durante el mantenimiento, pues no elimines el juego. No podras entrar. Y, bueno, quita el juego antes de que empiece el mantenimiento. Y, bueno, la compensación y... O sea, la compensación por el mantenimiento. Y las cuentas que van a recibir esa compensación. Muy bien, estas serían las notas del parche del 15 de abril. Y, bueno, si os ha gustado el vídeo, pues dale manita arriba. O manita abajo, si vives en un mundo invertido. Y suscríbete si queréis más noticias sobre este canal. Y sin nada más que decir, nos vemos. Nos vemos.